hola soy domingo de tu taller de bricolaje vamos a terminar el espejo que hemos comenzado en el anterior vídeo este va a ser el resultado final que estamos viendo te voy a dejar aquí en la parte superior derecha en la tarjeta un enlace a la primera parte por si no lo has visto o quiere volver a recordarlo y vamos a continuar donde lo dejamos y en esta segunda parte quizá sea la más complicada para algunos para otros no va a ser la instalación de los leds ahí estoy indicando que la tira de led la podemos cortar solamente en los sitios indicados en la misma yo he comprado un rollo de tira led como estamos viendo he medido la distancia que tiene el carril o el perfil que he cortado y la tira de led tengo que ajustarla al interior de este de esta longitud de perfil que le he dado pero cortándola por los sitios que me indican la misma cada cierto centímetro podemos hacer el corte no donde nosotros queramos la propia tira de led no le indica es una tira de led que trabaja en corriente continua concretamente a 12 voltios y también las hay que trabajan a 220 el inconveniente de ésta es que tienes que poner una fuente de alimentación sea en la trasera de el espejo en este caso o yo he usado he reciclado una de cualquier equipo electrónico que tenía por casa y es de la que se enchufa directamente la pared y ahí ya tiene la fuente en el mismo enchufe trae la fuente incorporada luego más tarde lo vemos bueno ha introducido un cable para alimentarla como hemos visto por el agujero que hicimos en la primera parte cerca del perfil le he estañado las puntas y las tiras de led a corriente continua tiene polaridad positivo y negativo con lo cual deberemos tenerlo en cuenta a la hora de realizar las conexiones he usado el cable rojo como podemos ver que estoy soldando ahora mismo lo ha soldado en el positivo te lo indica la tira led y el cable rojo y negro que es el que está a la derecha que es el que voy a soldar ahora lo he usado como negativo aquí lo podemos ver con un poco más de detalle ese cable rojo y negro tiene una franja negra y roja es el negativo ahí se puede observar también ligeramente en la tira de led que tiene el símbolo negativo debemos añadir un poquito de estaño en el led en la zona donde aplicarlo y un poquito de estaño en la punta del cable y así la podremos sujetar sin problema para realizar todas las conexiones usaré una regleta de conexiones ahí podemos observar cómo viene los cables uno de un extremo y otro extremo de cada tira de led ya que tiene dos más por cada lado me he equivocado debería haber abierto el agujero por la parte de arriba y así tenerlos enfrentado de los dos cables por la parte superior pero bueno todos nos equivocamos yo primero entonces ahora ya aquí en la regleta de conexiones conectaremos el cable rojo y negro de una led de una tira de led y el cable rojo y negro de la otra tira de led en una de las bornas uno de los huecos de la borna y el rojo y el cable rojo de cada tira de led lo conectaremos conjuntamente en otra boca de la borna de conexiones con lo cual estaríamos conectando positivo de una tira de led y negativo y para recoger todos estos cables se me ha ocurrido que podemos usar este sistema es una talla clavo con una para una traba plástica que clavamos a la madera y sujetamos el cable deberemos tener muy en cuenta muy presente la polaridad el positivo y el negativo a la hora de realizar las conexiones porque si no no funcionará e incluso podremos romper la tira de led y para que todo funcione o para que se encienda con nosotros queramos usaremos un interruptor he comprado en la ferretería la verdad que quizás no pegue mucho con la estética y demás pero bueno el que he encontrado y no ha tenido mucho tiempo para buscar otro en fin este es el que voy a poner lo de esas lo abrimos y lo sujetamos a la madera en el lugar que consideremos oportuno con unos tornillos es lo que estamos haciendo ahora mismo a continuación bueno ya estamos viendo cómo está quedando a continuación perforamos este interruptor trae un agujero pues lo hacemos pasante en la madera para poder pasar el cable para poder traer la corriente al interruptor y que produzca la orden cuando pulsemos qué cable vamos a usar el positivo de la tira de led que hemos sacado de bueno vamos a conectar luego en la borna cogemos un cable rojo que el positivo que es el que vamos a pasar por el interruptor con lo cual cogemos el cable rojo un callo de cable del que hemos usado para hacer las conexiones de la tira de led y pelamos el rojo y lo conectamos en un extremo del interruptor mientras que en el otro extremo del interruptor con el conectaremos el positivo de la fuente de alimentación en este caso en esta fuente alimentación viene marcada el positivo es el cable totalmente negro y el cable negativo de la fuente el negro con una franja de gris por un lateral del cable normalmente suele venir marcado la diferencia entre positivo y negativo en caso de que no sea así puedes usar el multímetro de este para identificarlo te voy a dejar que en la parte superior derecha en las tarjetas un enlace al uso básico del multímetro de este para poder identificar el positivo negativo en caso de cualquier duda de todas formas también si tienes alguna duda sugerencia comentario que realizar no lo dudes aquí abajo en la parte inferior del vídeo tiene la zona de los comentarios para realizarla si tiene alguna duda o en fin lo que tú quieras comentarme y ahora conectamos el negativo de la fuente con el negativo o el que va a ser negativo con el trozo de cable que hemos usado el positivo para conectarlo en el interruptor ya quedó el cable negativo suelto por ahí sin uso pues le vamos a dar uso conectándolo al negativo de la fuente es lo que estamos haciendo lo conectamos y en mi caso le he puesto un poco de cinta aislante para aislarlo y una vez que lo aislamos y lo conectamos en un extremo negativo de la fuente con negativo del trozo de cable el otro extremo lo vamos a conectar bueno previamente vamos a organizar un poco los cables el orden es importante y medimos ahí lo tenemos cortamos y ahora el negativo que está unido con la fuente lo conectamos a lo que es la borna de conexiones en la parte del negativo que va hacia los led recuerde que en la borna de positivo tenemos positivo y negativo vale los dos cables negativos de una tira de led los dos cables negativos positivos de la tira de led de ambas tiras de led pues ahí conectaremos el negativo que viene de la fuente alimentación y lo conectaremos en la borna para que continúe ese negativo para las tiras de led y el positivo que viene es el que estamos contando ahora que es el rojo el positivo que viene de la fuente alimentación y que pasa por el interruptor la salida del mismo lo conectaremos al positivo de la borna para que vaya el positivo de las tiras de led quizás sea más difícil explicarlo que hacer no nada complicado pero bueno si te comento si tienes alguna duda no no lo dudes y pregúntanmelo aquí en la zona de los comentarios bueno el siguiente paso ya es organizar los cables como yo usado silicona caliente pero bueno para pegarlo ya estamos probando el funcionamiento de la tira de led ya lo tenemos que funcionan correctamente vale estos perfiles le puedes poner una embellecida delante pues ahí lo tenemos en una tira plástica que se compra vienen en diferentes acabados y lo cortado un poco más grande que el perfil porque recuerda que tiene un centímetro perfil más pequeño puede dar ese centímetro este plástico para que tape el agujero y ahí lo tenemos colocándolo y así queda perfectamente tapado y bonito a continuación vamos a pegar el espejo a la madera para ello he usado una cinta de montaje de doble cara súper fuerte de la casa teza te dejaré un enlace para que la vea para que vea este maravilloso producto he decidido pegarlo con cinta de doble cara ya que hay que tener cuidado con el producto que apliquemos porque le puede quitar eliminar el lacado de el espejo y estropearnos el trabajo con lo cual deberemos tener cuidado a la hora de pegarlo porque no nos vale cualquier producto por eso me decantado por la cinta de doble cara de la casa teza si te harías más a cortar el cristal en casa tú mismo te voy a dar aquí en la parte superior de ella la tarjeta la forma de cortarlo no es complicado que tener un poco de práctica y maña y si no puedan lugar donde lo compro lo puedes perfectamente te puedes pedir que te lo corte y una vez que tenemos todo el adhesivo ya preparado lo colocamos en su sitio y realizamos presión sobre el mismo el espejo en este caso para que se adhiera a la madera y para terminar este proyecto tan solo nos queda colocarle el sistema de sujeción del mismo del espejo en este caso a la pared he usado cáncamo cerrado para la parte trasera del espejo y en la pared he colocado al cállate de esa forma tan fácil vamos a sujetarlo si te pareció interesante dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para decir los nuevos vídeos que vaya haciendo además de apoyar mi trabajo si tiene alguna duda sugerencia etcétera realiza la parte inferior del vídeo en los comentarios un saludo y hasta el próximo proyecto y